Una de las razones de las causas del cambio climático es el incremento de contactos animal-animal y animal-humano. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, a las granjas industriales. Las granjas industriales son toda la ganadería industrial de la cual ciertamente hay mucho menos en Europa y especialmente en España de lo que hay en Estados Unidos y China, pero hay. Y se trata de granjas, se trata de ganadería que sigue un modelo industrial de producción. Básicamente es aplicar todo lo que sabemos sobre la industria dura, pero a las granjas. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con granjas con millones de cabezas de vacuna. Es más, en 2017, si no me equivoco, se creó en China, se construyó la granja de vacuno más grande del mundo hasta el punto que era tan grande como la mayoría de granjas europeas juntas. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de animales en el mismo espacio. ¿Qué pasa? Cuando hay muchos animales en el mismo espacio hay mucha circulación de virus entre ellos. Y hay mucha más probabilidad de que esos virus muten. Y hay mucha más probabilidad de que al mutar, eventualmente, adquieran características que les permitan llegar a los humanos. O adquieran características que les hagan ser más peligrosos. También aumenta el contacto animal-humano. Tiene que ver con el consumo de esos animales, con la presencia de mercados, etc. Estas dos cosas combinadas llevan a una mayor emergencia de nuevas enfermedades. Entonces, cuando nos preocupemos sobre qué pasará, si viene otro, lo que tenemos que pensar es cuáles son las consecuencias de estos incrementos en contactos animal-animal y animal-humano. Tenemos que, porque no es gratuito que existan estas granjas enormes. No es algo que no vayamos a pagar por ello. Y no solo porque estas granjas luego haya producción de metano y cause cambio climático y lleve a lo demás, sino porque directamente tienen sus peligros. También tienen sus peligros con las enfermedades, con las infecciones que requieren antibióticos. Evidentemente, en estas granjas hay muchas enfermedades. Se tratan con antibióticos de forma masiva y esto conlleva sus peligros también. Este modelo de producción masiva de carne tiene sus peligros a este nivel y no se nos puede olvidar esto a la hora de pensar en futuras enfermedades.